Música ¿Y cuánto haces que ir jugando? Yo, va a ser un año recién, yo sé muy poco que empecé ¿Qué edad tenés? Yo 34 ¿Cuánto haces que juegas? Yo desde los 17 por ejemplo ¿Qué edad tenés? 40 27 ¿Qué edad tenés? 28 ¿Casada, soltera? Casada ¿Y tu marido que dice que venía a jugar? No, no dice nada ¿Casada, soltera? Soltera ¿Hedad? 22 ¿Novio? No ¿Nada? Nada Hace un año y pico que estamos casi todas juntas ¿Casi todas juntas? Más formal Estamos en agosto del año pasado nosotros ¿Acá en Esportiva o en Jaguarí? Perfecto Javier, chicas de 14 a 42 años Soltera, casada gorda, gorda, flaca ¿Cuándo la peló? ¿Te explicamos un poco de dónde viene eso y desde cuándo en el club? Y en el club nació por iniciativa de algún grupo de chicas que interiorizaron a los dirigentes y de ahí empezamos a trabajar se las invitó a participar a hacerse socia el único requisito que les dijimos Después ¿Entregamientos? Tres días a la semana O sea, riguroso De las dos de la tarde hasta las tres y media Bueno, no importa Y armar dos grupos Dos categorías ¿Dos categorías? Dos categorías ¿Esto cómo se define? Primera y intermedia Primera y intermedia Sí, puede ser un sub-18 seguramente es la más chica Ah, con la curita de... Se toma de 14 a 18 años y el reglamento por lo menos de la faz que se maneja ahí Si la idea es formalizar la liga de fútbol femenino con los clubes que están apilados a la misma O sea que hay una movida en ese sentido Empezó a hacerse Perfecto No obstante eso, si no se haga nosotros no vamos a quedar quietos como presentar en los campeonatos que ya estamos Lo que tratamos de hacer es primero conformar bien el grupo tratar de tenerlo lo más homogéneo posible y ahí sí Es decir, la idea no es apresurarnos en el tiempo sino tratar de darle seguridad Principalmente las más chicas que son las que menos conocimiento tienen y las que le ponen mucha gana Entonces tratamos de consolidarla al hecho de que no sufran ninguna defraudación en el primer partido y que se sientan protegidas y contenidas Entonces creo que tratamos de darle confianza con los entrenamientos que vengan y puedan desarrollarse y sacarse la tendidez que no es poco cuando van a jugar un partido donde va a haber gente mirando y bueno, eso puede jugar en contra Entonces... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.